presentes y demás compañeros y asistentes. Nos hemos reunido esta tarde con motivo de la presentación de la revista Espiga, material cultural que lleva 14 años promoviéndose en nuestro entorno y la presentación del informe de labores 2013 de parte del director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. La revista Espiga inició gracias al esfuerzo de varios reconocidos académicos de la institución. Esta publicación semestral permite abrir la reflexión, la discusión acerca de los problemas actuales de la sociedad nacional e internacional y de las nuevas corrientes de pensamiento social y humanístico. Hoy nos acompañan en este evento el señor Humberto Aguilar Arroyo, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, la señora Emilia Fallas, directora de la revista Espiga, el señor Gilbert Ulloa, editor de la revista Espiga, el señor Jorge Celedón Solano, encargado de la Cátedra de Filosofía, el señor Ricardo Villalobos, autor y tutor de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el señor Eduardo González, autor y tutor de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Me complace presentar ahora al señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la UNED, quien nos dirige su mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos, un saludo muy especial a don Humberto, por supuesto, y al comité de la revista. Y muy agradecido por invitarme por lo menos a este ratito, aunque no los puedo acompañar, hoy no me siento en mis mejores días, sí quiero estar presente en la primera etapa de hoy, que es en la presentación de la revista, porque he podido observarla y en realidad el avance que han tenido en su contenido, en su forma, es de reconocer. Y creo que no deja de ser importante para la escuela, pero también la proyección que le da a la universidad en su totalidad. Eso es relevante y muy importante, porque nuestro compromiso es, por supuesto, seguir promoviendo y acompañando este tipo de actividades académicas, siendo la razón de ser de la institución. Por hoy, básicamente, pues, terminando este año, y mi calidad de rector, sí quiero decirles a todas y todos ustedes, como muestra de agradecimiento, por la labor que han realizado desde sus trincheras académicas, que nos vamos con muchos logros y muchas satisfacciones, un año que no ha dejado de ser complejo, pero que al final, siempre, como todo en la vida, hay que someterlo a una balanza, y creo que la balanza es positiva. Sin embargo, nos quedan compromisos por resolver, que tendremos que atender en su momento, y a ustedes, como escuela, desearles, en realidad, los mejores éxitos, por la misión que tienen en la sociedad costarricense, las ciencias sociales deberán ser y deberán seguir siendo prioridad en todo nuestro quehacer, son parte integral del ser costarricense, y esas fortalezas hay que seguirlas estimulando siempre. De momento, lo más que agradecerles por su trabajo, por su entrega, por su dedicación, quiero decirles mis mejores deseos para que en unión de su familia, de toda la gente más cercana, pasen unas lindas fiestas de fin de año, una linda Navidad, y sobre todo, que descansemos para empezar con mejores y mayores energías el año entrante. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Muchas gracias, don Guillermo, por sus palabras. A continuación, cedo la palabra al señor Humberto Aguilar Arroyo, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, quien les dará unas palabras. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean ustedes muy bienvenidos. Especialmente al señor rector, don Luis Guillermo Carpio Malavasi, y a la señora doña Katia Calderón, vicerectora académica, ya que nos honran con la visita, no sólo con la visita, sino con su presencia, que va más allá de una presencia física, sino que han sido verdaderos baluartes, verdaderos compañeros en el trabajo que hemos desempeñado en este año. Por lo tanto, agradezco su presencia. También a los compañeros de la mesa principal, como también a los miembros del Consejo Editorial de la revista Espiga, doña Rosario Murillo, don Alonso Rodríguez, don José Pablo Mesa, doña Emilia Fallas, Marcela Sanabria y don Ricardo Villalobos, que es el representante de los estudiantes. La revista Espiga es una revista que expresa la oportunidad para que aquellos que nos vemos tentados a escribir, a perderle un poquito el miedo de pasar del pensamiento a la letra, lo hagamos. es una revista que tiene más de 12 años de publicar de forma ininterrumpida dos veces al año y que hoy tenemos el honor, la honra de publicar el número 26. Es una tarea fácil, el proceso que he podido presenciar en el corre-corre de cómo armar una revista, de cómo incluso motivar o incentivar a los compañeros que arman, construyen los diferentes artículos, pues no es fácil, pero sí es muy gratificante. En ese sentido, quiero felicitar al actual Consejo Editorial de la revista por ese gran esfuerzo y sobre todo a la persona de don Gilbert Ulloa, el cual nos ha entregado no sólo su sabiduría, sino su pasión, su convencimiento de buscar que este medio llamado Revista Espiga sea de mayor calidad, sea de mayor creatividad. Y también quiero decirles que el esfuerzo que ha hecho el Comité Editorial hace que hoy tengamos ya todas las revistas en versión digital. Esto nos facilita el intercambio dentro y fuera del país para que estos trabajos no sean sólo conocidos por un pequeño segmento, si no sean conocidos a nivel del país, a nivel de la región y a nivel del mundo. Estamos trabajando en el Comité Editorial por maximizar el uso de este recurso porque sabemos que son recursos limitados, pero que aún así con recursos limitados se pueden hacer cosas muy bellas, cosas muy valiosas como la que hoy estamos presenciando. no quisiera extenderme porque en realidad lo que hoy vamos a presenciar es justamente la oportunidad, esta mecánica de presentar la revista y hacerlo ante ustedes como docentes de la escuela es algo que lo hemos instaurado y queremos seguirlo haciendo porque es una devolución y además es una forma de honrar al autor. En ese sentido les agradezco muchísimo a los compañeros, también a don René Muñoz acá que quede por Onda Unet por internet el agradecimiento el reconocimiento al trabajo al respaldo que siempre nos da para lograr los acabados que hoy ustedes pues están presenciando en este número 26 de la revista Espiga. Así que muchísimas gracias por venir muchísimas gracias por hacernos el honor de compartir este espacio de reflexión y sobre todo por utilizar ese medio que creemos que sea muchísimo artículos que abunden para publicar y ojalá no tener una edición de dos veces al año sino tres o más. Les agradezco la presencia y muchas gracias a los compañeros que han participado en esta edición. Gracias. Gracias, don Humberto. Seguidamente, la presentación de la revista Espiga número 26 a cargo del señor Gilbert Ulloa, editor de la revista. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes colegas, muy buenas tardes don Luis Guillermo, doña Katia, don Humberto y colegas de la mesa. Esta oportunidad que nos reúne aquí es quizá uno de los momentos más gratificantes del proceso de edición y publicación de una revista porque es cuando finalmente todo el equipo de trabajo que ha estado detrás de ella puede de alguna manera presentar el producto terminado a la comunidad académica y a la comunidad nacional. Por eso es que hemos considerado dentro del consejo editorial de la revista de suma relevancia reactivar este tipo de presentaciones y convertirlas en una tradición que sean espacios en los que cada seis meses que sale una nueva edición de la revista se conviertan en la oportunidad no sólo de presentar un nuevo número sino también de poder intercambiar sobre las apreciaciones de ustedes los lectores y los colaboradores sobre lo que el trabajo de que esta revista representa significa dentro de todo el entramado académico que es la UNED y como bien señalaban las palabras de don Luis Guillermo y don Humberto la trascendencia que esta publicación pueda tener a nivel nacional que es y a nivel internacional que es por supuesto una de las metas que siempre nos hemos fijado es el número 26 lo que significa que tenemos ya 13 años de estar publicando de manera ininterrumpida durante con dos números anuales una revista que cuya historia a veces se puede entender como una quijotada pero esas buenas quijotadas que por dicha comienzan a tener sustento y a convocar cada vez más a diferentes colegas que comienzan a unirse en la producción de esa quijotada y a darle una realidad y a convertirla en un material que cada vez adquiere más compromiso de calidad con los lectores y con la academia en particular el número 26 y fue una decisión que a lo largo de todo este año 2013 y un poquito del 2012 fuimos cuajando al interior del Consejo Editorial queríamos comenzar a darle una nueva cara a la revista la revista de por sí ya tenía muchísima calidad en sus contenidos pero de alguna manera ustedes saben que lo que corresponde a las publicaciones y todo el proceso editorial es una serie de procesos que están en constante cambio y siempre es necesario actualizar por supuesto todo este tipo de materiales de ahí fue que comenzamos a barajar la idea de darle una nueva cara a la revista Espiga hacerlo un poquito más grande darle una estética que no solo respondiera a un criterio editorial sino a un criterio social en el que queremos comenzar a introducir espacios para la parte más visual de los temas que se estarán abordando en él la número 26 que algunos de ustedes han visto y que algunos ya tienen en sus manos es el reflejo de esas decisiones de ese tipo de querer refrescar a la publicación que se comenzaron a fraguar les decía un poquito en el 2012 y sobre todo a principios del 2013 este nuevo número de revistas Espiga que esperamos comience a generar mucho más impacto a dar de qué hablar más entre todos los colegas y que además sea un espacio que invite mucho más a los colaboradores a participar de él como ustedes lo verán tiene ya unas pretensiones visuales digámoslo así un poco más ambiciosas con esto lo que queremos es dar a entender que revista Espiga hay para rato que no es una publicación que se va a caer simplemente porque la gente deja de consultarla o deja de colaborar para ella sino que es una revista en la que nos hemos planteado como norte apuntar siempre a la mayor calidad académica y por supuesto tener siempre una clara conciencia social de crítica de reflexión y de llamado a los temas más candentes de la sociedad actual el número que ustedes han visto y que algunos tienen en sus manos corresponde al tema de filosofía y sociedad por supuesto los compañeros autores y don Jorge Celedón nos van a abundar en los diferentes contenidos que ahí se abordaron pero es un tema que llama la atención en el sentido de que quizá más que nunca la reflexión filosófica en relación con la sociedad actual es un asunto perentorio es decir cómo podemos comenzar a trabajar desde los diferentes espacios en los que estamos involucrados con ese pensamiento crítico esa reflexión filosófica siempre tan necesaria para poder cuestionar las realidades y transformarlas la imagen con la que se acompaña este número es la célebre escultura del pensador de Rodin en este caso es una imagen que se tomó de la que está en el lobby de la antigua aduana aquí en San José que fue una donación que recibió el Ministerio de Cultura y ese espacio de la fotografía que ustedes van a ver a partir de ahora en todos los números de revistas PIGA queremos que también se convierta en una especie de mensaje visual y en el que eventualmente también aquellos colegas que gusten de la fotografía que tengan alguna inquietud en ese campo que hayan logrado capturar algunas imágenes valiosas que podamos también aprovechar en la revista que por supuesto entiendan que ahí tienen un espacio abierto para hacernos llegar sus colaboraciones y que seguramente podríamos aprovechar dependiendo del tema que se trabaja en ese número así que culmino agradeciéndoles a todas y a todos invitándolas y invitándolos a que se acerquen a revista PIGA en su nueva presentación y que la difundan la divulguen inviten a otros colegas de otros espacios académicos a participar de ella a leerla muy importante y que ojalá poco a poco también la revista vaya convirtiéndose en un material de consulta en las tutorías en los cursos y en los diferentes espacios académicos que ustedes comparten muchas gracias gracias don Hilbert de seguido se realizará la presentación de dos artículos de la revista Espiga a cargo de autores para esto cedo el espacio al señor Ricardo Villalobos con la introducción al tema filosofía y sociedad y presentación del artículo Miguel Oniamudo la fe trascendental Buenas tardes don Humberto don Jorge doña Emilia don Hilbert colega y compañero Eduardo mi señora presente todos y cada uno de ustedes muy agradecido por acompañarnos la filosofía en tanto interpretación reflexiva de la realidad produce y genera ideas que a su vez conjuran pensamientos estos pensamientos que parten de las ideas conformadas desde la palabra que crea el lenguaje nos infunde el sentido de la creación es decir las cosas son creadas por la palabra son creadas por la palabra porque al definir al nombrar o al estimar un objeto o sujeto mediante un concepto nos apercibimos a discurrir en el discurso de lo que existe es decir existe lo que hemos nombrado hablamos de lo real porque se ha idealizado la palabra es idea una idea es conformada como una palabra para que sea conocible a nosotros lo que conocemos es lo que es nombrado por la palabra el filósofo no debe de desdeñar el conocimiento de toda escuela filosófica aunque no estemos de acuerdo con todos los discursos y los que vendrán sin embargo cada pensamiento que surge de las ideas del filósofo a partir de su vivencia personal pues la filosofía es expresión personal de una vivencia la propia es que entablar un encuentro con cada escuela histórica de la filosofía nos hace mejores filósofos porque nos hace menos arrogantes al lado de la realidad de la idea la realidad física es también existente de hecho no podríamos expresar idealmente la realidad si no es mediante lo físicamente existente algo que ustedes y yo sabemos es el encuentro no la divergencia entre Platón y Aristóteles lo metafísico de la realidad y lo físico de la realidad la sociedad en tanto agrupación de socios la asociación de personas que buscan un interés en cuanto es bien común no es sino el resultado de la necesidad humana que surge desde su intelecto la necesidad de agruparse y generarse ayudas para enfrentarse a los devenires de la existencia humana natural y planetaria la sociedad es dirigida por el interés de la necesidad solventada es la manifestación misma del instinto de sobrevivencia es evolución y esta evolución en realidad la de socializar entre humanos parte del acontecimiento del lenguaje ese que no solo nos une o desune sino que además profundamente genera discursos de ideas la sociedad pues es producto del fenómeno del lenguaje es producto de la idea de la necesidad y de la evolución la filosofía dirige las riendas de los acontecimientos históricos de la sociedad no hay sociedad humana sin ideas sin pensamientos sin discursos y como la filosofía es provocadora es utopía y las sociedades buscan su utopía la filosofía se las provee la filosofía define la historia de las sociedades por ende y por qué no primero fue la necesidad luego surgió la idea posteriormente el lenguaje y después apareció el homo sapiens que produjo filosofía para después dar origen a la sociedad que generó la ciencia el trabajo que se expresa en la revista número en el número 26 de la revista espiga de mi parte es un análisis a un par de textos y demás del pensamiento del vasco Miguel de Unamuno el pensamiento de Miguel de Unamuno específicamente en el texto de la agonía del cristianismo y del sentimiento trágico de la vida nos revelan a un hombre Unamuno enfrascado en el sin sabor natural del filósofo en general el sinsentido de la existencia y con ello la lucha como le llama Unamuno a través del concepto sinónimo la agonía conmigo y con la sociedad mi agonía conmigo y con la sociedad cada ser humano experimenta su historia de vida entreviene en las dificultades que existir conlleva y descubre que siendo un ser con posibilidades diarias y constantes definidas especialmente a partir de la obligación del deber y el derecho por decidir es que la agonía se manifiesta porque decidir conlleva una incertidumbre ¿qué sucederá? todos los seres humanos buscamos dentro de nuestros cabales la felicidad pero el mundo se nos enfrenta representado en nosotros mismos y en los otros que pueden ser nuestro infierno o nuestro cielo la vida de Unamuno como la de todo filósofo y posiblemente como la mayoría de los seres humanos divaga entre el placer y el dolor pero al filósofo lo que más le causa placer o dolor es la realización o no de su utopía de su proyecto de vida pues lo que todo filósofo y ser humano defiende sus ideales son su utopía su sentido de existir la utopía de Unamuno como la de todos parte de la vivencia personal y de la hermenéutica de nuestras historias en la sociedad queremos modificar algo porque lo consideramos conveniente correcto pues el filósofo siempre está insatisfecho porque anda en busca de su utopía la utopía es un evento realista e idealista su fundamento es un ideal en Unamuno esa se desarrolla entre dos agonías la de vivir o la de morir máxima comprendiendo comprendiendo que desde el nacer incluso la concepción inicia en realidad nuestra muerte la vida y la muerte ambas se muestran dolorosas que generan otro evento en paralelo la esperanza y la desesperanza que al fin de cuentas indican el camino de los dos tipos de existencialismo y por qué no del filósofo el del sentido de la vida y del sinsentido de la vida en el sinsentido de Unamuno quiere prevalecer el consentido pero el filósofo español encuentra en su anhelo de esperanza a la vida misma como el sentido de la existencia es decir un no a la muerte esta es la virtud del español como posteriormente Albert Camus mostró en sus ideas la rebelión al sinsentido el dolor es inevitable el dolor es real el filósofo y la filosofía no sólo dirigen la historia de la sociedad humana mediante su discurso sino que pueden aliviar o adolecer a la sociedad Unamuno decide desde su dolor optar decidir por producir esperanza su esperanza nace en su fe la fe de un Dios humanizado realizado desde el encuentro mismo con el ser humano un Dios que humaniza desde sí mismo no un ser humano divinizado desde su desesperanza unamuno como usted y como yo necesitamos una esperanza un motivo para evitar el suicidio el sentido el sentido de la existencia radica en el darse explica el filósofo vasco que no es sino el amor mismo es en el amor en donde el sentido de la vida se encuentra pero este amor en cuanto amor perfecto es trascendente es solidaridad sin un sentido de la vida la existencia es absurda porque es soledad es quedarse solo la solidaridad nos hace acompañarnos la fe trascendental de unamuno es dudar la duda no nos perdón la duda nos identifica como seres racionales y todos dudamos porque queremos creer y por eso todos tenemos fe la real vida ha de fundamentarse en la fe en la fe de dudar en que la muerte es culmen final porque quizás la muerte es más bien momento trascendental porque si la vida es muerte me permito dudar en por qué la muerte no puede hacer vida por lo tanto la fe me crea una esperanza trascendental y cuando la esperanza me envuelve le sonrío a la vida y le aporto un sentido el que comparto con los otros muchos de ellos desesperanzados a los que solidariamente les doy de mi sentido de existencia me doy en solidaridad me doy en felicidad la trascendencia se enfunda en lo que no he percibido la utopía es trascender trascender con fe es creer más que un llegar a Dios aunque es el interés en un amuno es encontrarme con Dios la esperanza no es sido en un amuno un deseo por vivir a pesar de que sabemos que la vida terrenal es morir es dolor ante la razón la fe trascendental de un amuno humaniza porque nos hace solidarios porque nos hace amar se distingue como invitación a trascender el simple amor inmanente un amuno quiere creer creer en que ha valido la pena existir que la agonía no es sino el momento oportuno para hallar ese sentido porque el sentido trágico de la vida se vuelve exitoso cuando lucho un amuno busca con su pensamiento que el ser humano se mantenga en su integridad ante la hipocresía social un amuno expone su idea la que le da sentido a su vivencia es una invitación a la introspección no podría ser de otra manera siendo el filósofo un amuno quiere apasionarse con la inmortalidad que es negada por la razón en su anhelo de vida lo que genera el pensamiento del español no puede abandonarse la utopía la utopía personal merece respeto porque es nuestra manera personal de hallarle sentido a la existencia a nuestra vida pues es nuestro interés por dejar un legado que no haya sido nuestra vida un simple nihilismo muere quien ha perdido la fe solo existe la vida en la esperanza y mi mayor anhelo es vivir solo Dios me invita a creer en la eternidad y debo descubrir a Dios en mi no podemos dejar de idealizar porque si no dejamos de realizar y la idea crea la realidad muchas gracias gracias don Ricardo a continuación la presentación del artículo Aristóteles y Espinosa algunas consideraciones oncológicas a cargo del señor Eduardo González muy buenas tardes don Guillermo doña Katia miembros de la mesa principal con respecto al artículo Aristóteles Espinosa algunas consideraciones ontológicas el objetivo principal de lo que es este artículo es precisamente relacionar lo que son lo que es la postura el pensamiento propiamente aristotélico y el espinociano en el sentido de ver convergencias y divergencias entre ambos autores muchos comentaristas muchos filósofos también que escriben historia de la filosofía hacen referencia a lo posterior de Aristóteles propiamente como una filosofía que es una nota al pie de página de lo que es toda la filosofía propiamente platónica aristotélica en cuanto Espinosa también tiene cierta similitud con respecto a lo que es propiamente el pensamiento metafísico aristotélico teniendo en cuenta sobre todo que la filosofía espinociana es un tanto digo un tanto porque no es propiamente digamos religiosa o bien teológica en el sentido estricto pero si habla mucho en el sentido de lo que es Dios de lo que es Dios pongámoslo en este momento digamos en lo que es en letra minúscula no el Dios de la tradición judeocristiana verdad sino simplemente digamos un Dios un ser supremo igualmente en Aristóteles está la la concepción de lo que es este Dios con minúscula sobre todo cuando habla a lo referente a lo que es el primer motor o al motor inmóvil que habla él que se puede es asemejar con lo que propiamente Baruch de Espinosa refiere a lo que es propiamente causa sui o la causa de si verdad que este precisamente este Dios es causa de si mismo y es o por lo tanto es una causa incausada todo este tema es referente o tiene que ver con lo que es la parte metafísica por eso son algunas consideraciones ontológicas referentes propiamente a lo que es el estudio del ser en este caso como les digo lo que es el ser supremo visto desde el punto de vista espinociano dentro de lo que es también algunas otras consideraciones o lo que el artículo tal vez propone es sobre todo hacer como una analogía de lo que fue incluso Platón de Sócrates que Sócrates fue maestro de Platón algo así más o menos como les digo la analogía referente a lo que pudo haber sido Espinosa de Descartes aunque Espinosa no fue propiamente discípulo directo de lo que fue el filósofo francés Descartes pero si hay algunas consideraciones ahí que son tal vez un poco claras al tratar de ver estas semejanzas sobre todo digamos por lo que es el dualismo el dualismo cartesiano propiamente que lo retoma un poco también Espinosa solo que ese es un punto que digamos que discrepan con respecto a lo que es propiamente el monismo el monismo espinociano teniendo solo como una única sustancia en este caso verdad lo que es propiamente Dios dentro de también este la filosofía aristotélica también ha influenciado mucho sobre todo lo que es la edad media por ejemplo otros en otro momento incluso hasta el cristianismo ha sido ha tenido mucha influencia aristotélica tanto también platónica verdad pero es uno con el propiamente verdad como les digo el objetivo es tratar de reflexionar acerca del pensamiento del pensamiento de estos dos de estos dos autores importantísimos dentro de lo que es la dentro de lo que es la filosofía en general agradecer a Hilbert por el por todo el apoyo que ha brindado en la revista como editor de la de la revista verdad el número 26 y invitarlos a a que lean los artículos verdad muchas gracias 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 don eduardo tenemos ahora la reflexión final y conclusión del tema a cargo del señor jorge celedón buenas tardes a la señora vice-rectora señor rector a los compañeros de la mesa bueno yo suelo ser más terrenal que los compañeros que me antecedieron en la palabra este quería iniciar estas reflexiones con un tema casi anecdótico que ocurrió recientemente en los debates políticos que se llevaron a cabo en la en Conari y resulta que en ese debate don José Miguel Corrales tuvo la no sé si afortunada o desafortunada opinión de que le pregunta a una periodista a mi Ani Pérez si no me equivoco en nombre de ella que si cerraría si fuera presidente cerraría la escuela de filosofía y sin durarlo mucho dijo que sí me imagino que causó ataques de nervios en la escuela de filosofía porque se refería a la escuela de filosofía de la Universidad de Costa Rica las razones que dio básicamente fueron de orden económico de que no había dinero en el estado para financiar ese tipo de carreras y de que no le daban como mucha importancia pero a la vez dijo también para ponerlos en conocimiento que si no cerraría la escuela de bellas artes porque le parecía que el arte y la música y demás eran indispensables porque el hombre se componía de cuerpo y alma de luego el señor se vio atacado luego por casi todos los filósofos de la escuela porque bueno conseguir trabajo de filósofo en este momento era una cosa difícil entonces quería iniciar estas reflexiones que se me solicitó y si era sobre la relación filosofía-sociedad que yo invertiría más bien sociedad-filosofía o dialécticamente una contiene a la otra y yo creo que no podríamos verla tan mecánicamente este a mí volviendo a lo del señor Corrales que luego se disculpó por internet mandó una carta calmó un poco los nervios de los filósofos y las cosas volvieron a su normalidad en la escuela de filosofía me imagino este nos pone en el contexto de que para qué sirve la filosofía de qué viven los filósofos etcétera si la filosofía es pertinente en este contexto que vivimos actualmente son las preguntas que saltan y que se responden desde muchos ángulos en mi concepto y desde la antigüedad ya que se mencionó Aristóteles que consideraba que toda ciencia era más útil que la filosofía pero que ninguna era mejor que ella la ponía como la primera ciencia y esa es una idea que ha venido a lo largo de la historia de la filosofía debatiéndose porque la filosofía es hija de una sociedad de sociedades que se vivieron en clases definitivamente o sea pensar para pensar se requiere tener ocio tener tiempo libre y no todas las sociedades lo han tenido entonces siempre fue la filosofía considerada en la sociedad griega donde surge la filosofía occidental considerada un oficio de unos cuantos ¿verdad? desde luego que a lo largo de la historia y diferentes posiciones los filósofos han debatido entonces cuál sería y cuál es la pertinencia de esta forma de saber y ahí hay dos divisiones las que consideran que la filosofía se ocupa de lo general de temas y conceptos y categorías generales del conocimiento humano y los que le dan como los estoicos la importancia a la ética o sea la filosofía debe encargarse de cosas prácticas normativas etcétera o sea esas son como las dos posiciones antiguas que nos vamos a encontrar en la filosofía y la gran crítica digamos ideológica a la filosofía surge ya en el siglo XIX de esta relación filosofía y sociedad desde las posiciones del materialismo histórico por ejemplo que consideran que la filosofía no produce conocimiento positivo sino que produce ideología esto quiere decir que es un discurso que de algún modo legitima las condiciones sociales eso ha sido la posición y la crítica del materialismo histórico desde la perspectiva de Marx por ejemplo la filosofía no produce conocimiento porque se refiere a abstracciones que no tienen que ver con la realidad ni con la historia eso es concretamente el discurso y la crítica y la ruptura que hace Marx con la filosofía tradicional o la filosofía de ese momento recordemos que Marx incluso viene de la filosofía pero ahí hay un punto de ruptura y recupera la idea de que si puede haber filosofía más allá de la ideología requiere una transformación la sociedad requiere una revolución para recuperar al pseudo individuo que produce la sociedad dividida en clases se requiere recuperar un sujeto libre que solo se logra cambiando las condiciones materiales que lo producen como sujeto como individuo punto hasta ahí digamos la relación sociedad filosofía hasta el siglo XX actualmente para ir resumiendo la filosofía ha tenido más vínculos con la ciencia por ejemplo con la ciencia y con la neurociencia y con la neurofilosofía son los grandes corrientes con la biología y con una concepción de humanismo o de lo que se llaman estudios humanísticos donde se recupera una idea de un ser humano complejo biológico social cultural básicamente esa es la idea de la que parten ahora las grandes discusiones sobre las ciencias humanísticas o los estudios humanísticos no podemos seguir pensando que la ciencia puede dividir su objeto de estudio en psicología biología ¿verdad? porque eso es la vieja tradición de la ciencia que lo que hace es producir dispersión y no se logra resolver los problemas entonces en este momento la discusión está cómo vincular la filosofía con los problemas que tienen los investigadores los problemas epistemológicos los problemas del conocimiento y la validez del conocimiento y al final lo que podríamos decir que cuál es el papel de la filosofía sería integrar todos esos conocimientos que produce la ciencia en los laboratorios y en la vida práctica básicamente estas son algunas ideas que quería compartir con ustedes sobre la relación entre filosofía y sociedad o sociedad y filosofía como se titula la revista 26 que aprovecho para felicitar a los editores y a los directores de la revista por el esfuerzo que hacen en este momento muchas gracias 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 don Jorge se dará ahora el espacio de preguntas y respuestas a cargo de las compañeras de la escuela de ciencias sociales y humanidades si tienen alguna pregunta o algún comentario seguidamente la presentación artística del maestro Francisco Piedra encargado de la carrera de música recibámoslo con un fuerte aplauso gracias gracias y la segunda parte voy a buscar unas piezas de los vídeos también que es un proyecto que venía haciendo en el momento tengo hace 40 años pero voy a empezar hoy para ver lo que es que mi ley y cosas contar algunas de las palabras de los vídeos entonces espero que les guste de los vídeos voy a aprovechar el pará de los vídeos para que nos salgan hasta el próximo ¡Gracias! 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 Muchas gracias, don Francisco, por su interpretación. De seguido, damos paso al señor Humberto Aguilar Arroyo con el informe de labores 2013. Muchas gracias. 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 San José. San José. Un Cantón ocupa el segundo lugar en menor nivel de graduados universitarios después de Guatus. Una segunda inequidad de la cual afecta las aspiraciones y posibilidades de lograr mayor calidad en el nivel universitario es la condición académica lamentable de los egresados de la educación pública secundaria que logran ingresar al sistema universitario nacional. El tejido de la oferta universitario nacional. El tejido de la oferta universitaria del país se compone de 52 universidades privadas, porque recientemente se dio autorización a una más que para conformar 52, y cinco universidades públicas para atender a un número cercano de 196 mil estudiantes, de los cuales el 52% corresponden al sector privado, o sea, a esas universidades, y el 48% a universidades públicas. 48%. Esto se evidencia en el número de titulaciones anuales que actualmente corresponde a más de 40 mil títulos para el sector privado, lo cual corresponde a un crecimiento del 500% en menos de 15 años de la titulación privada respecto a la pública. Esto se agrava aún más cuando reconocemos que en el 2011 CONAPE restringió la oferta de financiamiento debido a una reforma a la Ley de la Banca para el Desarrollo, que ordena a los bancos estatales a disminuir los recursos para el financiamiento de carreras. Quizás tres buenas noticias de este entorno serían las siguientes. Según el Observatorio Laboral de Profesiones del CONAPE, del CONARE, perdón, es que la tasa de desempleo de los graduados universitarios llega al 2%, en comparación a la tasa de desempleo nacional del 8%. La segunda buena noticia es que el incremento de la participación femenina en la educación superior y en los porcentajes de conclusión de carrera universitaria. Sin embargo, la situación de género con respecto a la mujer marca diferencias salariales detestables con respecto al varón con igual titulación. Y una tercera noticia radica en que las carreras de ciencias sociales y educación siguen predominando tanto en lo público como en lo privado. Ahí uno podría preguntarse si es hasta cierto punto una buena noticia o quizás algo que nos debe motivar para diversificar un poco más las carreras en ciencias sociales o las especializaciones en las ciencias sociales. También debemos reconocer que no hemos logrado articular para una pertinente oferta académica la relación entre evolución de la estructura productiva y las condiciones sociales del entorno nacional e internacional para mejor niveles de eficiencia, diversificación de la oferta, entre otros. Enseguida voy a presentar algunos datos que corresponden a la gestión de la escuela en el 2013. Quisiera detenerme en esa gráfica por lo siguiente. La escuela durante el 2013 ofreció la atención a 55.934 matrículas, de las cuales 36.582 pertenecen a estudios generales, o sea, el 65%. Si nosotros convertimos esas matrículas en alumnos de carne y hueso, la escuela atendió a 25.424 estudiantes durante el 2013. Si relacionamos la matrícula, o mejor dicho, los números de estudiantes entre el número de docentes, tenemos una relación de 277 estudiantes por docente atendido durante el 2013. Eso es cerca de 92 alumnos por docente atendido por cuatrimestre. En términos de presupuesto, la universidad, para esa cantidad, en la escuela de ciencias sociales, invirtió 78.000 colones por alumno durante el año 2013. Eso pareciera bajo, pero vean ustedes la cantidad de alumnos que atendimos, son 25.424 alumnos. Esas son cifras cercanas, porque lamentablemente no tenemos una auditoría que nos permita tener cifras certeras. En cuanto a los graduados en el 2013, de ese porcentaje que corresponde al 35% de la escuela, en términos de matrículas, estaríamos en 19.352. ¿Cuál es el porcentaje que nosotros tenemos de graduación? Si vemos ahí que para cada una de las modalidades de graduación, en realidad la preocupación la tengo porque la siento que es baja. Tenemos una tasa de graduación en la escuela de 1.83, con lo que esperaría que en los próximos cuatro trimestres, pues esa tasa sea mayor. En lo que son posgrados, ahí no les puedo dar el dato de tasa de graduación porque no logramos tener, por lo menos hasta hoy en la mañana, el dato de cuántos estudiantes están matriculados en posgrado, por lo menos en lo que corresponde a las maestrías y al doctorado de Derecho de la escuela. El número total de graduados, no puedo decir que sea alto o sea bajo, fueron 41 en todas las maestrías de las maestrías de la escuela y el doctorado. Con respecto a los cursos en línea, actualmente el 27% de los cursos de la oferta que tiene la escuela, que son 331 cursos durante el año ofrecidos, corresponden a cursos en línea. El total de cursos para este año fueron 89. Eso tiene implicaciones, obviamente, financieras, porque entre más cursos en línea son, mucho más nivel de ocupación o destino de horas académicas o horas profesionales para atender los cursos en línea. Los diseños y rediseños de curso, pues no preocupa mucho porque la evolución que tuvo la escuela en un inicio fue muy alta. Llegamos a tener una cantidad como de 30 rediseños por cuatrimestre. Sin embargo, se ha ido actualizando, no obstante, ya nos está llegando, y como lo voy a mencionar más adelante, la hora de volver a rediseñar, porque es necesario rediseñar aquellos cursos con cinco o más años. Lo mismo que la producción de materiales que tienen más de 10 años de haberse editado. Entonces, los rediseños, si la relacionamos con el número total de asignaturas, corresponde a un 8.16 con respecto al total de las asignaturas. Con respecto a las orientaciones académicas, la escuela diseñó 346 durante el año, pero la preocupación no está en el número, sino más bien en la calidad de esas orientaciones académicas, que considero deben ser más didácticas, ser mucho más específicas y con mayor orientación al aprendizaje autónomo. Con respecto a las videoconferencias, si bien es cierto, la Escuela de Ciencias Sociales es una de las unidades académicas que con mayor uso de este medio, logramos producir 92 videoconferencias, lo que representa con respecto al total de las asignaturas ofrecidas durante el 2013, el 28% de las asignaturas hacen uso de la videoconferencia. Entonces, desearía que fuera más, porque efectivamente es un acompañamiento, un complemento importante, sobre todo para aquellos centros universitarios y aquellas poblaciones de estudiantes que están fuera de la gran área metropolitana. En la siguiente filmina, correspondiente a la elaboración de materiales, ahí sí tengo una gran preocupación. Tenemos que revisar esto porque es solo una sola unidad, unidad modular, unidad didáctica modular o material para un curso, por lo menos en términos de libro escrito. Vean ustedes que ahí están las orientaciones, ¿verdad? Las guías de estudio, la antología, la unidad didáctica y los módulos, pero son muy bajos. Es posible que no me he dado a la tarea de saber cuál está en proceso, pero actualmente estamos con un promedio de dos punto algo años, lo que tarda producir una unidad didáctica. Esto hace que prácticamente cuando la vida útil, que son 10 años de esa unidad didáctica, tres o cuatro ya fueron absorbidos en la producción. Entonces, la vida útil se reduce. Ya mencionado, en cuanto a las asignaturas impartidas, producidas por la escuela, el total fueron 331. En cuanto a las tutorías impartidas, la escuela logró ofrecer 4.722 tutorías, correspondientes a esas 331 asignaturas, lo que significa un 14.26% de tutorías por asignatura anual impartidas. Otra evaluación que quisimos realizar es el papel que está jugando el PAD, no el PAD, el PAD, es como el apoyo que tenemos hacia los estudiantes y vemos que el uso del fax ya no. Si ustedes ven ahí esa curva a la baja en relación al uso del fax como consulta del estudiante, sino más bien es el correo electrónico, que tuvimos un total de 3.598 consultas realizadas por los estudiantes, como también lo que fue el uso del correo de voz, que es sumamente bajo durante todo el año. Sé que la vicerrectoría, en conjunto con la DITIC, y ha estado presente en ese proceso, debe hacer una reestructuración de ese apoyo didáctico a los estudiantes. Otro elemento presente en la escuela es el rol tan importante que ha jugado el programa Onda UNED. Para nosotros la radio ha sido un excelente medio que complementa los otros medios didácticos que existen en la universidad. Y podemos ver ahí en ese gráfico que anualmente se lograron producir 230 transmisiones. Esas transmisiones se refieren a foros, se refieren a conferencias, se refieren a seminarios, a eventos que en este salón que hoy estamos y fuera de él realiza Onda UNED, porque Onda UNED no es sólo para la escuela, es un medio educativo de la universidad y para la universidad. Sólo que en este caso, pues, la Escuela de Ciencias Sociales, pues, ha tenido un poco más de beligerancia en eso, pero no significa que sea de uso exclusivo para la escuela. Yo lo ofrezco aquí al colega don Eduardo Castillo. Interesante es ver cómo las visitas durante el 2013, vean ustedes que durante el año, si lo sumamos, llegamos a una cifra muy importante de 74.859 visitas. No sabemos, no puedo decir cuántos de esos son estudiantes de la universidad, pero que se usa, el medio se usa. No es nada despreciable esa cifra de personas que se meten a la página a enterarse de lo que se ha producido por la radio en internet. Eso nos lleva a algo que más adelante voy a plantear, que es el respaldo total hacia la frecuencia de radio para la UNED, pero más adelante vamos a hablar. Otro componente importante que ONDA UNED nos proporciona son los programas de radio. Estas son producciones por radio nacional que están vinculadas directamente a servir de base, de respaldo a las cátedras y a las distintas asignaturas, y durante el 2013 se lograron producir 231. En cuanto a lo que es ustedes, que son la cara visible, la cara que enfrenta y que son el soporte principal de la escuela, la escuela contrató a 885 profesores, de los cuales desearíamos que más, esperamos que en el próximo año, más de 71, que es lo que tenemos ahorita en propiedad, en cuartos de tiempo en propiedad, puedan tener las posibilidades y concursar por esos cuartos de tiempo en propiedad. Yo quisiera en esto señalar el gran respaldo que hemos tenido de doña Katia, la comprensión y el acompañamiento no sólo como vicerectora académica, sino en las distintas instancias de la universidad, en el CONRE, en el Consejo Universitario, y logramos con eso dar estabilidad a los encargados de carrera y los encargados de cátedra por tres años, mientras los transitorios, que no estaban muy claros, para que tuvieran calma, tranquilidad para desempeñarse como encargados de carrera y cátedra, pues logramos eso. Y doña Katia nos ha acompañado en esas propuestas y también en las propuestas de darle mayor estabilidad laboral a los tutores y tutoras. En cuanto a la Comisión de Extensión, yo quisiera agradecer hoy acá a los compañeros Emilia Quiroz, Jorge Calvo, Georgina Marín, Sandra Madriz, no sé si se me escapa por ahí otro, pero son los compañeros que conforman a la Comisión de Extensión. Como vemos, y no los voy a leer, solamente mencionar que la escuela, después de no tener prácticamente proyectos de extensión, en poco menos de dos años, tenemos actualmente 32 proyectos en desarrollo. Claro que esto nos ha llevado a aumentar las giras. Durante el 2013, logramos desarrollar 170 giras a todo el territorio nacional. Pues estas giras, pues no solo son de proyectos de extensión, sino también de proyectos de docencia, giras de visita que hacen los encargados de programa y de cátedra a los centros universitarios para participar en diferentes proyectos. Sí debo informar que la escuela, y yo sé que la vicerrectora en esto tampoco nos ha dejado ni nos va a dejar sin respaldo, pero sí queremos que todo proyecto de extensión y también de investigación necesariamente debe tener informes de avance que justifiquen la asignación del recurso necesario, pero también debe de inscribirse en las comisiones, porque no se vale que alguien redacte un proyecto. Eso no se está haciendo actualmente, pero simplemente lo informo al resto del cuerpo docente. Nosotros tenemos un mecanismo que es a través de las comisiones de extensión y de investigación en donde se formula el proyecto, se analiza el proyecto y se le hace recomendaciones. No es que la comisión de extensión o investigación le va a decir que no, pero sí le incorpora observaciones para que sea un proyecto pertinente, para que sea un proyecto que se articule con otros, porque no se trata de que choquemos. Si hay una gira, pues logremos maximizar el uso de ese transporte. Por eso es que se pide para el 2014 los informes de gira, para que sea una memoria que esté al alcance. Eso va a estar en una página de la escuela, que dicho sea de paso, se me olvidó mencionar, que está totalmente actualizada, gracias al trabajo que Michael y ustedes en las diferentes cátedras y carreras han hecho. Quisiera un poquito avanzar, porque todo eso está relacionado con los proyectos de extensión. En cuanto a la comisión de investigación, pues ahí, gracias a la participación de Rosemary Mayorga, Jorge Meneses, Fabiola Cantero, Marcela Zanabria, Jorge Celedón, en mayo prácticamente hicimos una reestructuración de esa comisión. De ahí que está volviendo a nacer la comisión de investigación en escuela y actualmente, pues, tenemos nueve proyectos de investigación en marcha. Igual, estamos unificados, las comisiones de investigación y extensión, para que los proyectos, pues, den pie a publicaciones, artículos como los que hoy estábamos presenciando. Bueno, para concluir, quisiera agregar algunas cosas que nos van a seguir ocupando. Decía que estas cosas que nos van a seguir ocupando, o nos seguirán ocupando, están sustentadas en los lineamientos institucionales, como en el plan académico y también, por supuesto, en el POA. Sin embargo, quisiera, ustedes me permitan cinco minutos restantes para mencionar algunas de ellas. No porque sean las únicas, pero quisiera, pues, indicar un poquito el norte que quisiera que esta escuela tuviera durante el 2014, Dios mediante. Lo primero es la actualización de los diseños y los contenidos curriculares. Hay diseños que en las ofertas académicas y en las reuniones de oferta académica, pues, se muestran que ya hay que actualizarlos. Diseños que se pretenden ofrecer en línea la asignatura, pero el diseño no está para ofrecerlo en línea. Hay que actualizarlo. Lo mismo que las unidades didácticas o el material didáctico, que, por supuesto, que hay muchos de ellos que pertenecen a programas o a carreras en transición. Eso no se nos ha pedido que los actualicemos, pero aquellos que son de permanencia, pues, sí hay que hacerlo. Lo segundo es la innovación en la mediación pedagógica para el aprendizaje autónomo. Vamos a tener en el próximo año, ya hablé con Román, Roberto Román, a juntarnos un poco y a hacer un taller en donde los encargados de las cátedras y de las carreras, junto con los especialistas, nos sentemos a conversar sobre lo que estamos entendiendo en realidad por la mediación pedagógica. Mediación pedagógica no para mediar los contenidos, sino mediación pedagógica para el aprendizaje autónomo. Tenemos dudas de eso y quisiéramos conversarlo. Queremos mejorar la producción en radio educativa, como evidencia de la necesidad de hacer realidad la frecuencia de la radio de la UNED para el 2014. Queremos dar incentivo a la producción de audio-videos como material didáctico complementario. También queremos intentar producir una unidad didáctica electrónica. Yo no sé cómo se hace, pero creo que lo podemos intentar. Queremos sustituir los libros externos por la producción propia, tanto en grado como en posgrado. Queremos ensayar y desarrollar la videotutoría y la radiotutoría para formar en ese proceso de trabajo a nuestros tutores y tutoras para el mejoramiento y maximización de estos recursos. queremos reinventar la auto-evaluación para el aprendizaje y la mediación pedagógica de los ejes transversales. Los ejes transversales no pueden estar solo en los planes de estudio, ni pueden quedarse solo en los diseños de los cursos. Tenemos que ir más allá. Queremos verlos en la entrega a la docencia, queremos verlos en la investigación, queremos verlos en la extensión. ¿Cómo se hace? Pues también es algo que vamos a aprender. Pero tenemos la disposición del PASE, las compañeras del programa, que tiene que ver con la parte curricular de la universidad, que también nos quieren acompañar en esta aventura. Queremos en el 2014 intentar el desarrollo del examen electrónico en los estudios generales. Ya hemos hecho algunas pruebas y podemos lograrlo. para liberar un poco al tutor y que pueda dar más realimentación en las preguntas de desarrollo. El 2014 también lo vamos de mediante a usar para el lanzamiento de la nueva producción académica, que se llama Cuadernos de Investigación Social. Está orientado a publicar informes de investigación. Por supuesto, en primer lugar, para la escuela, pero no estará cerrado a otras unidades académicas. Queremos una mayor capacitación y un mayor aprendizaje para el desarrollo del enfoque transdisciplinario. Tenemos una experiencia riquísima y valiosa de lo que ha sido el trabajo de intercátedras, pero queremos llevarlo un poco más adelante. Queremos tener la acreditación de las carreras de turismo inglés en el próximo 2014 y iniciar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación, que ya lo hemos estado trabajando con el PA, de las carreras de bibliotecología, policiales y criminología. Quiero proponer a la cátedra, que no le he hablado a don Alonso, el lunes no sé si se me va a regañar, pero quiero proponerle la producción edición de un multimedio de la Guanacastequidad que evidencia el aporte universitario en las vidas de las comunidades participantes. Ha sido muy importante por nueve años una constancia de desarrollar, incluso el señor rector, este año, allá en Tilarán, nos ofreció un respaldo económico, espero no se le haya olvidado, para lograr un poquito más de soltura, porque lo estamos haciendo solo con los recursos que nos asignan a la escuela y esto implica la participación no solo de muchas cátedras de la escuela, sino también de otras cátedras y de otras instancias. Tanto dentro de la universidad como fuera. En el área de la internacionalización, de la mano de la Dirección de Cooperación Internacional, por supuesto, queremos buscar, me tocó hace poco ir, tener el honor de ir en representación de la rectoría, a una mesa binacional en Neili, con otras compañeras de la escuela, y vimos grandes posibilidades con la UNACHI, de Panamá, y también otras conversaciones que hemos tenido de las posibilidades de trabajar con la Universidad de León, de Nicaragua, como una especie de ensayo hacia los primeros pasos para ofrecer carreras a nivel de Centroamérica y de América Latina. Sentimos que podemos hacerlo, somos muy modestos, porque realmente tenemos muchas fortalezas y que a veces nos falta un poquito de decisión. Para ir concluyendo, quisiera mencionar que el proyecto AMI, del mejoramiento institucional, tiene asignados 5 millones de dólares para lo que son los sistemas de información, pero debemos prepararnos como escuela para modernizar los sistemas de información. Para ello, estamos trabajando con una propuesta de una base de datos, Michael y Natalie están haciendo sus primeros incursiones, para tener un sistema de datos ajustada a las necesidades operativas y académicas de la escuela. Vamos a continuar trabajando bajo el apoyo institucional en la simplificación de trámites, por ejemplo, en la homologación y reconocimiento de asignaturas entre nuestras carreras y aquellas similares brindadas por las otras universidades públicas. Esto muy breve, un estudiante llega hoy, mañana llega otro a la ventanilla de la escuela para que le den una certificación de que ese curso puede ser reconocido y eso hay que hacerlo de manera así constante, uno por uno. La idea con la carrera de música, con la carrera de inglés, de francés, es que nos pongamos de acuerdo en esa malla curricular, entonces el estudiante simplemente llega y en menos de tres minutos sale con el papelito, pero si no es así, ustedes tienen que recibirlo, analizarlo y hacerlo cada vez en la misma operación, cosa que les consume tres o cuatro días por cada solicitud. Otro aspecto que a mí como director me interesa mucho es propiciar la participación internacional de los encargados de cátedra y de carrera, así como el personal docente en los eventos formativos, tanto nacional como internacional. Ahora hemos tenido oportunidad de que en este año varios compañeros y compañeras del personal diríamos fijo a la escuela asista a estos eventos, pero quisiéramos que fueran más, pero orientados hacia fines, orientados hacia acciones específicas de interés institucional. Vamos a continuar con la preparación y finalización de los rediseños de las carreras de criminología, estudios generales, que está muy adelantado, yo quiero reconocer al equipo, a don Rafael y al equipo que ha venido trabajando, está muy, muy adelantado lo del secretariado que está a nivel del consejo universitario, como también el rediseño de las maestrías y el doctorado en derecho, como también finalizar la propuesta del plan de estudios de archivística y algo que nos ha quedado pendiente ahí sobre teología. En el personal, al personal de apoyo académico, es nuestro mano derecha, yo quisiera pues, incentivar la participación formativa para que en los procesos de mejora de la gestión académica, estén mucho más preparadas. Buscaremos una mayor articulación a lo interno y a lo externo de la escuela en las áreas de docencia, investigación y extensión que nos lleven a cambios en la cultura organizativa de trabajar más en lo preventivo que en lo correctivo. A veces usamos mucho tiempo en arreglar cosas que se pudieron prever, entonces queremos apuntarlas ahí. Como director, mi total apoyo a las gestiones de la COMEX a la comisión docente y al comité consultivo recién constituido, que en febrero de mediante vamos a reunirnos para un poco delimitar los alcances y los aportes en cada una de las instancias. Finalmente, propiciar un verdadero protagonismo de la escuela en la realidad nacional mediante espacios de intercambio y de formación de opinión. y yo quisiera dar un dato que realmente me complace mucho en compañía de la profesora Georgina Marín y de Rocío Vallecillo, encargada de extensión de la escuela. Nos reunimos con el señor rector y logramos darle como un motivo a esa carrera atlética ya posicionada a nivel de los medios que es UNED sin límites. Para el 2014 va a llamarse UNED sin límites para la defensa o protección del niño y adolescente que es un trabajo que ha venido haciendo varias comisiones en la CONACOES que es la Comisión Nacional sobre Explotación Sexual e Infantil y creo que en ese aspecto la UNED pues se va a distinguir porque ya no va a ser solo una carrera en donde participan distintas personas sin darles limitaciones pero va a tener un sentido como sobre una problemática que no podemos esconder. Finalizo diciendo que es deber de las ciencias sociales intervenir en la denuncia el rescate y la puesta en valor de nuestro sistema democrático. Muchas gracias por la atención y por la paciencia. gracias. Aplausos Bueno, como no nos alcanzó el dinero para la maestra de ceremonias entonces voy a tener que yo decirles que están invitados a pasar al convivio y que tenemos un karaoke especialísimo es psicodélico porque está a cargo de don Freddy Cubillo que es psicólogo y es gratis así que podemos pasar muchas gracias feliz navidad para todos y para todas gracias a todos a todos